Hola a todos, soy Miku y estamos aquí en Monster Legends capítulo número 84 Y bueno, han salido un par de cosillas nuevas para este capítulo Por una parte tenemos las mazmorras de libros Que básicamente son mazmorras de gemas, creo yo Bueno, no sé si hay... Ah, no, mira, hay más premios diferentes No había dado cuenta, comida ahí de por medio, cero de elementos y gemas, bueno Pero lo interesante de estas mazmorras son las gemas Y bueno, simplemente lo que hay de diferente Es que han metido unos requisitos que son que hay que utilizar monstruos Que estén metidos en los libros que se ven ahí de las reglas Aparte de esto, a ver, porque lo demás ya estaba Bueno, tenemos... Hostia, ¿esto qué es? Otra mazmorra de libros, pero reglas VIP, VIP y VIP Vaya por Dios, o sea que esto no lo había visto Esto me cago un 10 Y células de los VIPs, hostia, esto está muy bien Esto está muy bien para los que tienen un VIP, claramente Los que no tienen ningún monstruo VIP Esta mazmorra no se la pueden pasar Pero bueno, en mi caso tengo un par de ellos Así que mira, parece que voy a poder subir los de rango Sin tener que pagar más dinero, gracias Se ve que mis 20 euros que metí hace años Han servido de algo O van a servir de algo en un futuro próximo Bueno, próximo, muy lejano Porque de aquí a que yo suba el 110, 115 Que es un nivel decente para mí Los VIPs quedan mucho Otra de las cosas que han añadido También con respecto al tema de los libros Es las guerras de alianza que han puesto requisitos de libros Esto me parece que lo pusieron ayer o antes de ayer Y ahora todas las guerras que toquen estos días Van a tener estos requisitos De esto me gustaría ahora hablar y dar mi opinión Porque veo que se está formando una increíble De la gente quejándose de todas estas cosas Yo estoy a favor O sea, a favor de que pongan estos requisitos Ya lo voy diciendo Entiendo mucha gente que no le guste la idea Porque bien no tiene esos monstruos O porque posiblemente ahora los que tenía el 130 Ya no les sirva Pero coño, es que en un juego Las cosas van cambiando O sea, se hacen cambios en el balance En este caso no ha sido un cambio en el balance Sino ha sido un cambio hacia el dinero O sea, hacia el bolsillo que hay en el dinero Coño, lo he dicho mal El dinero que hay en el bolsillo de social Pues me refiero Este cambio está claro Y no lo niego Que está orientado a que la gente Compre más monstruos Por lo tanto, socialmente pueda ganar más dinero De hecho, joder No hay más que ver Que la barra de la derecha Como me están intentando vender aquí 54 euros por esta mierda Por aquí me están intentando vender a Scar Por aquí me están Bueno, esto es por gemas Pero hay unas hartas de ofertas Por aquí me parece que había el más O sea, la habrán quitado, imagino Bueno, más ofertas de gemas Más ofertas, más ofertas Pero vamos, me parece que incluso Había también más bien saliante Incluso una oferta de gemas separadas Yo qué sé Últimamente me está saliendo de ofertas Esto es increíble Como la barra de la derecha Está inundada de ofertas Está claro Que lo que quieren es que gastemos gemas Y gastemos dinero Vale Pero coño Eso no es obligatorio La cosa es que tú puedes jugar De manera gratuita Y este cambio Creo yo Vale El tema de que ahora En la guerra de alianza En vez de haber Los elementos tipo Épico Agua Tierra Pues ahora puede atacar los libros Eso significa que ahora Monstruos Que antes se veían cada 2x3 Pues ya no se verán tanto Han metido además en los libros Nuevos monstruos Entonces eso también da más posibilidad De usar cosas distintas Yo el problema que veo Y que es lo que mucha gente se queja Es que quizás de los libros Esto por ejemplo Vamos al libro de mecánicos ¿No? Vemos los monstruos que hay aquí Estos son bastante mierda Estos también son bastante mierda Entonces Y estos también O sea los 3 capítulos Primero se podría decir Que del libro de mecánicos No hay ningún legendario No hay ninguno que merezca la pena Aún así Hay monstruos Como por ejemplo Sparukets Que es apareable O sea que No puedes decir Que un nivel bajo No tenga monstruos Del libro mecánico Coño Hay un par de ellos Que son apareables Incluso un mechalasus Que esto es fácil de conseguir O sea En cada libro Me he estado fijando Y siempre hay alguno Que vale Es horrorosamente malo Pero coño Al menos tienes un monstruo Y para algo eres nivel O sea por algo eres nivel bajo ¿No? Porque no tienes muchos monstruos O porque llevas poco tiempo jugando No se puede pretender Que un cambio en el juego Sea genial para los niveles bajos Que un tío empiece a jugar Y ya lo tenga todo ¿Cómo va a ser? Coño Yo cuando empecé a jugar Tocaba el elemento agua En las guerras de alianza Y yo no tenía nada A lo mejor No tenía nada más épicos Eso le pasa a todo el mundo Entonces no veo realmente la caja ¿Qué ahora qué pasa? Por el tema de legendarios ¿Qué legendarios hay aquí Que sea variable En el tema de mecánico? Pues la verdad que Bueno Ultra Bot Que lo han puesto hace poco Y poco más Los demás son monstruos de eventos Bueno Holter es fácil de conseguir Este lo han añadido hace poco Vale Es un añadido junto a Timerion Que es otro monstruo Que todo el mundo usa ¿Vale? Mecánico es uno de los requisitos Que ha tocado en la última guerra Venga coño No me digáis Que nadie tiene ahora Un Timerion Un General Holter Porque esos son los monstruos Casi más usados En el elemento metal También tenéis a Arcade Que es un monstruo Que también se usa mucho No sé si es que La mayoría de los monstruos De metal están aquí O sea que pongan un requisito Que es mecánicos Realmente al final No cambia gran cosa Si es que la mayoría De los monstruos están aquí En el libro monstruos Que también han añadido capítulos Por fin por cierto Han añadido a la tetona ¿No? Que decía yo ¿Cómo es esto? Un libro de monstruos Y no está Lillish adentro Ya por fin La han metido En el capítulo aquí Número 4 Y aquí me parece Que también hay alguno nuevo Han metido a Faila Que yo por ejemplo Le tenía el 105 Me viene bien Tetis que está la usato Dios O sea mira Te han metido Tetis En el libro de monstruos O sea es que ya Aquí no puedes poner Gran excusa Se puede conseguir fácilmente En la tienda de equipo Y si no Yo que sé General sea nada También es fácil tener una No sé Es que La peor que la gente Se queja por quejarse Mira que yo me quejo De muchas cosas Pues de esto no me quejo Es que me gusta Que haya variedad en el juego Y me jode Que para una vez Que ponen variedad coño Se tiene que quejar Todo Dios Y sobre todo se quejan Encima Es que esto es lo que me toca Los huevos Se quejan los que están En el top Porque es que ya Sus monstruos a 130 No vale Pues que pena A mi me jode También que a lo mejor Mi Voltaic No se puede utilizar En el libro mecánico Y tenga que estar utilizando Como una faila Pero coño Es lo que tiene Solamente apostar Por un monstruo En ningún momento Social Point dijo Compraros Voltaic Que eso No lo vamos a nerfear No vamos a cambiar nada En el juego Y te va a servir para todo Habrá veces que te sirva Y veces que no Entonces coño Es que no Es verdad No lo entiendo Que esto es cabreo También obviamente Todo esto depende del libro Por ejemplo El libro no muertos Tiene muy pocos legendarios Solamente tiene 3 capítulos Y claro Puede ser que pongan Un requisito que sea El no muerto Y que haya gente Que no tenga ningún monstruo Eso lo puedo entender Pero es que también Irán añadiendo monstruos Imagino O sea Este libro solamente Tiene 2 capítulos De hecho Estos 2 últimos Legiones del mal Legiones del bien Han sido añadidos recientemente Así que también Tiene pocos capítulos Y también daos cuenta Por ejemplo Legiones del mal Aquí tenéis también Holter Coño Holter estaba en el mecánico O sea que teniendo Ya por ejemplo Un general Holter Subido de nivel Os cubrís el requisito Del metal Os cubrís el requisito De legiones del mal Y el de mecánicos Tenéis 3 putos requisitos Con un solo monstruo Es que es cuestión De organizarse Y de ver Que es lo que va bien Por ejemplo Tetis Está en el de Marinos Y está en el de Monstruas Lo mismo Tienes a ese monstruo Subido de rango Pues ya te sirve Para los 2 libros En mi caso Pues Marinos Utilizaría Baruna Que es el mismo Que uso en agua Y en el caso de Monstruas No utilizaría Tetis Porque no la tengo subida De rango Pero utilizo por ejemplo A Zaila Incluso Mommy Está también ahí Que es el típico Que se sube de tinieblas No sé Dragones De dragones Coño Aquí nada más Hay que ver Que está Darmis Ya está Con Darmis Egg Eater Que son monstruos Muy buenos Y que suele tener La mayoría Está también cubierta Cubierto este requisito No sé Yo no lo veo Decidme que os parece A vosotros Pero vamos Que yo no lo veo Tan exagerado Como la siguiente No se han cargado El juego Ahora en las guerras De alianza No se puede utilizar Nada Hombre No llores más Me hace gracia Que es que encima Lloran Los que tienen Millones de gemas Coño Si tienes millones De gemas Y te has metido Tanto dinero Para meterte Un monstruo 130 Métete también esto No sé Y si te parece Que ya se están pasando Con el pay to win Por no haber comprado Ni siquiera al principio Es que tampoco Es gran cosa Si no quieres pagar No pagues En fin Hay ahora mismo Una guerra de alianza Activa Que tengo que hacer Tres ataques Así que vamos A hacer tres ataques Y vamos a ver Como no es tan difícil Buscar monstruos Para estos requisitos O sea es que A ver De metal yo tengo A Timerion Tengo a Holter Vale Yo verdaderamente Que tengo muchos monstruos Pero joder Es que hay para elegir Un huevo de legendarios Que yo creo que Si habéis estado jugando Un tiempecillo De algún evento Tenéis que haber sacado Alguno de estos Y vamos Esta Holter Que este se saca En la tienda de equipo Rápido Vale Pues vamos a hacer Una primera pelea Con Holter Como lo llevo Por ejemplo Contra este podría ir bien Bueno Aquí es que no me voy a cargar A Sentinel Lo suelo sería un equipo Vamos a ver si encontramos Alguien que me pueda cargar De un golpe nada más empezar Porque voy a usar a Holter Con un grupal Por ejemplo este Creo que me puede venir bien No hay ninguno de metal En el otro equipo Así que de un grupal Creo que me lo puedo cargar Debería atacar yo primero Ahí está Entonces con lluvia de bombas No nos cargamos a los tres Pero los dejamos bastante en la mierda Falta solamente a Rolf Que ya con el Fulgen Lo matamos Vale Tres fichas conseguirá Iba a grabar esta guerra Por cierto Pero es que me ha sido imposible Por los horas Mira que soy yo el líder De la alianza Y decido cuando empezar guerra Pero claro La decidí empezar hace dos días Y no sabía que iba a tocar Este requisito No me fijé También no sé Pensaba que iba a poder grabarla A esa hora Al final no he podido Total que paso Lo digo Hago los combates en un capítulo Y listo Pero yo digo que mi intención era Grabar una guerra de alianza Con estos requisitos nuevos Pero es que está jodida Grabar la guerra de alianza No sé que queráis Que grabe una guerra Como estoy haciendo ahora Tres ataques y ya está Que como poder podría haberlo hecho Pero digo bueno Ya para eso Lo meto en el capítulo de hoy Bien Vamos a hacer otro combate más Aquí por ejemplo Ya nos queda poco Para elegir Solamente Timerion Entonces vamos a dejar a Timerion Para el siguiente combate Subido de rango O sea podría utilizar un Hedgy Pero no me convence demasiado Prefiero por ejemplo Ultra Bot Aquí podríamos utilizar A Fyler Lo vamos a dejar también Para el siguiente Vamos a intentar hacer ahora El combate aquí Con lo más chungo que tengamos Tethys podría servir Y así tenemos uno de efectos Y aquí podemos utilizar a Opiuchus Bueno No me convence demasiado Lo que he hecho A ver si tengo por aquí Alguien con grupales Casi Casi Es que tampoco me gusta demasiado Lo dejaré así A ver Atacaría yo primero Lo más seguro Con Bueno no sé No Igual no ataco yo primero Porque tiene el otro una grupal Es que Me hace falta grupales Coño Vamos a ver Grupales por aquí Me parece que tenía por aquí Esta Rolf con grupales Así ataca a mi Tethys primero Y me quito de problemas Vamos a hacerlo así Vale Oh Y ataca a Opiuchus primero Si es que es el puto ano Si es que estoy harto de decirlo Opiuchus Me está salvando el culo Mira si es que es más rápido Que Tethys y todo Pues venga Vamos a utilizar por aquí La doble posesión O sea La posesión de dos turnos grupal Ha fallado en Aquí en mi amigo Musu Pero bueno No pasa nada Esos dos están poseídos durante dos turnos Aquí en Liberal Draken No lo voy a hacer Sino que Tropas acústicas de elite No sé realmente A ver Voy a utilizar Ataca Abismal A ver si consigo parar a Musu Ahí está Y así tengo ya asegurado Que ninguno de los tres va a atacar Atacar a Mecha Manzer La práctica lleva la perfección Ok Voy a ir frente al metal Y un poquito de daño Y aquí Luxaura A ver si se quita también un poquillo de daño Ah me da No mire me ha dado precisión Y daño a Tethys Perfecto Me parece bastante ok Por aquí vamos a utilizar Laser Cuts Quemamos a los tres enemigos Y hacemos ahí un poquito de daño Y esto yo creo que ya está hecho Ahora con el Pichu Bueno no tenemos otra vez la posesión Estaría bueno que lo tuviera todo el turno Pero bueno Podemos utilizar esto Que así Ay que esto no es un grupal Me cago en mi puta vida Ah no Si 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 lo es Vale vale Digo pues eh Para mi que era un grupal Es que me había parecido que lo era Después he visto como que no Pero si si era un grupal Ha matado a Musu Que era mi intención Y le provoca pesadillas a los otros Ok Eh Pues voy a utilizar No se Ay no puedo utilizar De verdad una de energía Porque me hace falta tener full energía Yo que se tío Vamos a A utilizar el monstruo marino al lado Podría haber utilizado el especial Pero yo que se Así congelo también a esto Aunque esa es lo que pienso Estaba poseído Da igual Si es que tengo ya tanta forma De parar los enemigos Que ya no se ni que hago Bueno ok Hacemos un ataque más Y ya ganamos Y ya nos queda una última pelea Vamos a utilizar Falco Punch Ya lo que nos queda Es una pelea Con Timerion Y me parece Con quien he dejado más libre O sea he dejado un equipo bueno libre Ahí para utilizar O sea que ya no debería tener problema En sacar otras tres fichas También me estoy enfrentando A un equipo flojete También digo eso Igual si me enfrentas A un equipo del ranking Tendría problemas Pero bueno Eso es como siempre Vamos Yo me enfrento a un equipo del ranking Sea con estos requisitos Que sea con los normales Y siempre tengo problemas Si es que es así la cosa Vale vamos a meternos Contra el 13 Por ejemplo Realmente me da igual Y de requi O sea de aquí Voy a poner Wedge No tiene runas Voy a poner mejor Alguien con grupales Tengo por aquí A Wolfgandam Que está solamente A nivel 90 Pero bueno Tiene grupales Y me va a servir Y Timerion Y por aquí Utilizamos a Zayla Con esto debería estar Más que hecho este combate Porque Zayla Está rotísima Es un Voltaille 2.0 Entonces Vamos a matar Por ejemplo A Luxaura Que es la más fácil De momento Debido a A los elementos Que tengo aquí De eléctrico Fimo va a costar Un poco más No porque cueste Sino porque va a ser Un poco más coñazo Con Zayla Zayla el problema Que tiene Es que el único ataque Que tiene de tipo especial Es Kao absoluto Y ese ataque No tiene turno extra O sea que al final No puedes utilizarlo Para hacer ningún combo Y tienes que conformarte Con estos ataques Y estos ataques Son todos eléctricos Además individuales Entonces Para matar a monstruos eléctricos La verdad que Zayla Va como el puto culo Por eso Voltaille Que es mejor Pero si sale el especial También digo que Has ganado el combate Y acaba de salir Así que vamos a utilizarlo Porque el especial de Zayla Quitó un huevo Quita No sé Creo que quitan bastante más Que el de Voltaille Tened en cuenta Que esta Zayla está al 105 Y que las runas que tiene No son X Y quita bastante Fijaos ese cismo 22.000 O sea Un Voltaille Con las runas que tiene Zayla Y a nivel 105 No quita eso con el especial Si no me equivoco Si no recuerdo mal Zayla quita bastante más Aparte Ya que tiene un ataque especial Grupal Lo utilizamos Que es el especial Ok Pues listo Ya he cumplido yo con mis 5 ataques He sacado 15 fichas perfectamente Así que nada Salimos de aquí Y voy a poner ahora En modo automático Las mazmorras Las mazmorras del libro Bueno Lo he comentado ya Por el canal de SocialPoint Cuando pusieron el trailer Hay una cosilla que no me ha gustado Pero realmente No es un problema grave Ni gordo Es simplemente lo siguiente Yo tengo aquí un puesto Un equipo en las mazmorras Y si yo ahora me salgo Y me meto En lo de Dungeons of Book Creo que simplemente Ahora Volviendo hacia atrás Y volviendo hacia lo de mazmorras Ah no Mira No se me ha cambiado el equipo Creo que tengo que entrar dentro Vale Es que creo Que se cambia el equipo Por lo menos me sucedió eso antes Y no se si fue un fallo puntual O es que pasa siempre Si yo le doy a luchar ¿Veis? Se me cambia el equipo ¿Por qué? Porque Voltaic no está dentro De las reglas que hay disponibles Si yo ahora salgo Porque he terminado de pasarme la mazmorra Lo que sea Incluso porque me he arrepentido Y le doy aquí a luchar Ahora el equipo Se me ha cambiado En este caso no jode mucho Porque Darmis y Nishan Están en ambos equipos O sea Están dentro del equipo Que yo utilizo siempre Y están dentro de los requisitos De la mazmorra nueva Pero si fueran tres monstruos totalmente diferentes Ahora yo me tengo que molestar En darle a cambiar equipo Y cambiarlos de nuevo Para usarlos en la mazmorra Como siempre Y a ver No es algo realmente grave Como digo Porque es cambiarlo y ya está Pero os jode un poquillo Porque tengo que estar buscando Otra vez los monstruos Es un poquillo pérdida de tiempo Es simplemente un cambio Que si lo mejoran O sea Si ponen que fuera Como la mazmorra de supervivencia Que cuando tú entres Y eliges un equipo Ese equipo es totalmente independiente Al equipo que utilices En otras mazmorras Sería bastante más cómodo Si lo hiciesen así No tendría que estar buscando monstruos y tal Entonces bueno Estas mazmorras Como he dicho antes Tenemos tres requisitos Tenemos que elegir un monstruo De cada libro En el caso del libro de dragones Está bastante claro Que me voy a elegir un Darmis Lo tengo al 130 Y con runas X En este caso De restricción Que no sé ni que es eso Pero serán fantasmas O algo así Tenemos al grandioso Totem Es que yo no sé De qué os quejáis Coño Si tenéis a Totem En este requisito ¿Qué más queréis? A ver ¿Qué más tenemos así útil? Realmente De legendarios Aquí los que tengo Son una mierda ¿Vale? Singularism no está mal Pero no está mal Contra voces Me voy a quedar con Nocturne Y luego por aquí Yo creo que está claro Que me llevo a Nishan Del tirón En el alado Además mire Tenemos hasta la Tetona Y Lisha Aquí también en el alado Es que esto está muy bien Coño Los requisitos no están tan mal Hay bastantes elecciones Es que monstruos Están en ambos En muchos libros En uno y en otro Entonces al final No sé No te hace falta tantos monstruos Para tener un monstruo Bueno de cada libro Me parece que exagera Demasiado la gente Encima mira Le han puesto el modo automático Y todo Si es que esto es una maravilla ¿De qué? Así tiene una mazmorra Que además es que es extra Es que no sé O sea yo creo que de las mazmorras Realmente la gente No se está quejando Se está quejando De la guerra de alianza O sea de las mazmorras Vamos espero que no haya ninguna queja Porque Que yo sepa Esta mazmorra No sustituye a ninguna Bueno a lo mejor Alguna de supervivencia y tal Puede sustituir No lo sé No sé si en la rotación de mazmorra Esta que han puesto nueva Sustituye a alguna Pero el caso es que da igual Es una mazmorra más Con gemas de premio Y que bueno Te hace Te obliga a tener monstruos distintos Que eso nunca está mal Está claro que vas a necesitar gemas Para comprarlos Pero bueno Para eso están las gemas Coño para gastarlas Y tampoco es tan complicado Conseguir 300 gemas Que puede costarte un legendario Con los espacios desbloqueados y todo Bueno Si lo compraste Con 250 Ya lo vas a tener con los espacios Pero bueno 50 gemas más Así por la cara le he sumado Por si acaso Para que no falte luego Bueno pues Esta mazmorra Realmente la voy a dejar Me la pasaré luego Porque me apetecería Intentar la mazmorra deep A ver si no es muy difícil tal No me la voy a pasar Ni el coño entera Porque solamente tengo 6 de energía Pero bueno Para empezarla un poquitito Y verla La verdad que esa mazmorra No la había visto antes Pero me alegro mucho De que hayan puesto algo así Por el estilo Y alguno dirá Pero cabrón Es que han puesto solamente De requisito Bips O sea claro Es que es lógico Porque si están regalando Células de Bips Lo normal es que tengas Al menos algún Bip Para poder conseguirlas Si no sería un poquito descaro De hecho Es raro porque están dando Por ejemplo Que hay de Eradicator Yo no lo tengo Zyla sí Pero luego este Uther tampoco lo tengo O sea que estén regalando Células de Bips Que no tengo La verdad que es extraño Pero bueno Si me los quieren regalar Yo las acepto Aquí igual voy a tener Que quitar el modo automático O sea de momento Voy a elegir este equipo Mira que chulo Madre mía Con 3 Bips en el equipo Como me mola esto No los utilizo normalmente Porque es que no están A un nivel decente Pero aquí aprovecho Y los utilizo Como he dicho Seguramente tenga que quitar El modo automático Más adelante Porque como empiece La máquina A liarla con los ataques Voy a perder Que estos Bips No están al 130 Como los monstruos Que estoy utilizando Normalmente en mazmorra Pero bueno Los primeros niveles La verdad es que son Bastante facilitos Y se puede dejar El modo automático Más que nada No para que sea automático Sino para que vaya A por 2 de velocidad Y es bastante más rápido Vamos a ver Modo automático La verdad que me gustaría Ver cuáles son Todos los premios De la mazmorra Lo que pasa es que No tengo energía Como he dicho A ver si en la wiki Hay puesto los premios totales Y tal Si no Pues nada Si no podría realmente Grabar Y grabando Cada vez que hago 6 combates Grabarlos Y subirlo en un vídeo En plan mazmorra completa Normalmente eso no lo hago Porque me parece absurdo Con la mazmorra que salen A hacer eso O sea con mazmorra de gemas Mazmorra de monstruos No voy a hacer eso cada vez Cada semana Me parecen vídeos un poco tontos Pero viendo que esto es nuevo Podría estar bien Así que lo mismo Lo hago luego Utilizo estas escenas Que estoy grabando ya Que ya estarían grabadas Y le voy sumando Los otros combates Y ya está Y pongo la mazmorra completa Por si a alguno le interesa A ver que premios hay Ahora si lo saca la wiki Ya yo no lo hago Para que no voy a hacer yo un vídeo Sacando ya la información En la wiki Así que ya veré Es algo que tengo en mente Pero que no es seguro que haga Más que nada Porque tendría que estar en casa Justo cada vez que hago Los 6 combates Y no siempre estoy en casa Cuando los hago Vale Victoria por aquí No sé cuánto tiempo queda Realmente para que termine esto Porque me tendría que pasar La de runas hoy Que termina mañana ¿No? Mañana ¿Hoy qué es? Jueves Sí Hoy es jueves No, mañana no termino O sí Estoy hecho un lío Sí, mañana termino Mañana es viernes Empieza la siguiente tanda de mazmorra Que sería seguramente la de comida Exacto Quedan 13 horas para que termine la de runas Así que posiblemente yo Hasta mañana No me empiece a pasarme Más Las mazmorras estas de libros Ni la de vips Ni la de Libros normales Porque necesito pasarme la de runas No es que necesite Pero bueno Voy a aprovechar la energía de hoy Para intentar pasarme entera de runas Y ya después empiezo con la de mar La verdad es que hay ahora mismo Una cantidad de mazmorras increíble Mazmorras a punta paga Lo cual me agobia un poco Porque no sé A por cuál empezar Obviamente yo Si tuviera que recomendar algo Os digo que empecéis con la Que os quede menos tiempo Para que podáis completarlas todas Pero si veis Que os vais a quedar A la mitad de las de runas Y por no haber empezado antes Os vais a quedar a la mitad de las de vips Y así pues Ir directamente a por la que os parezca Más importante Yo la verdad que me puedo pasar Una mazmorra de runas Esta en 4 horas Me conecto cada hora Hago 6 combates Y la verdad que me la paso Bastante rápido A ver aquí Mira aquí por ejemplo El darmiz este no se me ha cambiado Y entra en una mazmorra de vips Se me debería de haber puesto los vips Supongo que aquí van aparte No sé La verdad que aquí Si que han hecho el filtro ese De que los equipos sean independientes O por lo menos eso parece No sé si cuando entre el combate Saldrá algo distinto Pero bueno Vamos a dejar por aquí los combates Esto porque ya no tengo más No tengo más energía Vamos a seguir haciendo cosillas por aquí Para conseguir fichas En el evento este de piratas Que lo tengo bastante abandonado Como ya dije Es que posiblemente este evento Ya digo que me estoy tomando Como un descanso A la hora de entrar mucho A Monster Lane Así que Conseguiré pocas cosas En este evento Pero bueno Mientras me lleve a Optex Por ejemplo Que no lo tengo Y poco más Y al Glove Rush Con eso yo ya estoy contento No me hace falta mucho más Voy a darle por aquí Esto es un Thunder Eagle En realidad debería de estar Extrayéndolo Pero bueno No tengo espacio en los hábitats Porque estoy esperando A que Social Point Ponga una isla nueva ¿Cuánto tiempo tendré que esperar? Tío Por favor Necesito espacio Es que ya no espacio Sino porque espacio tengo un poco Necesito que aumenten El puto límite de hábitats Que puedo construir Es que no tengo No tengo más espacio Para monstruos normales Y a ver Que podría vender realmente Por ejemplo Aquí tengo un Rock Antium solo Pero es que no voy a vender O almacenar Un hábitat legendario Para poner uno normal O sea que podría moverlo Y ponerlo más Pero yo que sé No tengo ganas de almacenarlo Esto genera un montón de oro No voy a perder esa cantidad de oro Por poner un hábitat Y aparte que tampoco Me soluciona gran cosa Porque que podría quitar Aquí uno Otro Tres Como mucho yo creo Que voy a sacar tres hábitats Porque luego No sé Si los juntos todos Yo creo que como mucho Pondría tres hábitats Más Con tres hábitats Bueno sí Algún monstruo eclosiono Pero que coño Que lo que quiero Es que ponga una isla nueva Si veo que tarda mucho Al final lo que haré es eso Quitar por lo menos Un hábitat Y tener cuatro espacios más Para monstruos normales Que de algo Me servirá Pero de momento Los quiero dejar así Porque si no Cuando salga un reto de oro No voy a conseguir Los 200 millones En los dos días Que es lo que normalmente piden Para el requisito de Estoy pidiendo de furgen Pero lo siento De furgen Me falta a mí poco Para subirlo al máximo Voy a pedir de opiuchus Aquí Que también lo estoy subiendo al máximo Furgen y opiuchus Son los épicos Que ahora mismo yo No estoy donando ¿Qué estaba yo diciendo? Se me olvidó Bueno da igual No sería muy importante No hay mucho más que hacer ¿No? Por cierto He terminado esto Bueno habría que hacer combates pvp Pero me da una pereza increíble Así que voy a pasar Voy dejando ya por aquí Realmente el capítulo Quería enseñaros Las mazmorras Y la guerra Y hacer pues Eso Mi opinión Sobre todas estas cosillas Que ya digo Que estoy totalmente a favor De que pongan esto Que sí Que es un pay to win Pero es lo que hay No compréis Realmente a ver El problema está en Si la gente compra Si alguien hace un juego Pay to win Y ve que funciona Lo seguirá haciendo pay to win Si ven que el juego Se va a la mierda Porque nadie compra gemas Evidentemente harán algo Como por ejemplo Bajar el precio quizás Porque He visto Bueno me habéis dicho por ejemplo Algunos que Han subido el precio de la gema Pero no solo aquí Sino en los otros juegos Pero vamos a ver Han subido el precio de la gema Vale Porque ha habido No sé que cambio en la divisa No sé que era exactamente Y han tenido que subir el precio Para seguir cobrando lo mismo Pero coño No podíamos haber puesto Las 1700 gemas a 90 euros O sea vale Pierden a lo mejor Algo de dinero Cada vez que alguien compre Pero a nosotros Nos resulta más barato Y quizás más gente compre Es que No sé Hombre Si lo ponen así de precio Es porque ellos tienen comprobado Que son los que saben Que así ellos ganan más dinero Pero bueno Esto la verdad Que limita mucho A que gente Que a lo mejor No se quiera gastar tanto dinero Pues compre Si lo pusiesen mucho más barato La gema Pues a lo mejor Más de uno compraba Y más gente Tendría los monstruos al máximo Que eso desequilibra el juego En parte Para los La diferencia entre los que paga Y los que no paga Va a ser más grande Pero la diferencia Entre los que pagan poco Y los que pagan un montón No va a ser tanto Entonces No sé que Cuál de las opciones Va a ser mejor Pero bueno Yo la verdad Que optaría Porque pusieran todo Mucho más barato Y los que pagan poco Pues pudieran también Tener todo al 130 No sé Que con 50 euros Te puedas conseguir un monstruo Al 130 Es que te cuesta bastante más O sea Tener un monstruo al 130 Os digo que os puede costar 300 euros más o menos Depende también del monstruo Pero Voltaic Me parece que me costó Por ahí No sé Fueron Bueno tanto no Tanto no 150 euros Puede ser Bueno 100 euros Creo que fue No me acuerdo Porque también es que lo pillé Es que depende De si compran las gemas En oferta o no Porque yo es que pillé Una oferta de nivel Así que con la oferta de nivel Me salió bastante barato Pero fueron unas 3.000 y pico gemas O sea que Si fijáis 3.000 y pico gemas Serían dos veces El paquete De jarrón dorado Y eso pues son 220 euros Ahora mismo Ya digo que si lo pillas En oferta Es 100 y pico Que es menos Pero bueno Igualmente es bastante dinero Si con 50 euros Alguien se pudiese subir Un monstruo al 130 Igual yo de vez en cuando Pues digo Venga Pues va a caer 50 euros Me pillo un monstruo al 130 Hago un super mega vídeo Y me sale más o menos rentable Pero por 100 euros O por ciento y pico Es que no me sale Nada rentable Conseguir un monstruo a ese precio Por eso nunca compro una mierda Aparte porque le quita La gracia al juego Como he dicho varias veces En fin Hasta aquí mi opinión Ya del tema de los libros Creo que lo he dejado Todo bastante claro Me podéis comentar A vosotros Que os parece Vale Que no estoy diciendo Que mi opinión sea la correcta Simplemente os la digo Por si a uno le interesa Si no le interesa Que se tape los oídos Así que nada Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Adiós